A ver qué tal llega para esta Corso. Pero fíjate la inercia con la que llega Colombia a este partido. Ya le platico porque viene Perú generando. Arriba el servicio. La pelota rechazada. Otra vez la posibilidad. Ospina que la vigila una pelota que no parecía traer mucho. Fue al palo el remate. Gol. 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 De Perú. 16 minutos en una pelota que llega. En un disparo desde afuera del área. Parecía no llevar mucho. Hace el recorrido y se tira Ospina. La pelota va al palo y después Diego llega a Peña. 1-0. Lo gana la albirroja. Dos aspectos fundamentales en la jugada para mí. Primero, un remate que como decís parecía que no llevaba mucho. Se venía abriendo de la posición de Ospina. Y da justo el intento de Yotun en la base del poste. Y el rebote es hacia el centro del área. Pero aquí es donde yo destaco la presencia de Perú dentro del área colombiana. Porque no era que había uno o uno y medio, dos por allí cerca, ¿no? Alguien cerca más que nada del área.